Como un importante aporte que la institución policial brinda a los funcionarios policiales, en pro del mejoramiento sanitario, la Dirección de Sanidad Policial puso a disposición un equipo tecnológico para verificar el virus del COVID-19 a través del implemento de muestras de sangre que son introducidas en la misma, dando su resultado en 15 minutos. Este novedoso equipo hace que la entrega de muestras PCR se realizan en el menor tiempo posible, lo cual el médico indicará el tratamiento inmediato al paciente, que resulte positivo, reduciendo así los índices de muertes por COVID-19. Porque miramos ese gran problema que teníamos con el atraso de la entrega de resultados PCR que nos formaba un congestionamiento bastante fuerte en el tema de las atenciones y en el tema del diagnóstico. Porque nos ha dado una respuesta rápida, inmediata, que nos ha permitido ir descongestionando los procesos, de esa cantidad fuerte de policías y oficiales que teníamos casi, que tenían dos meses, ¿verdad? Fuera de servicio, por el atraso en la entrega de los resultados PCR, pues esos hemos iniciado con este personal para poder conocer, ¿verdad? Cómo están en su estado de salud, ya con la implementación de la prueba de inmunofluorescencia. Y esto nos ha permitido reincorporar, ¿verdad? Una gran cantidad de policías al servicio policial. Este equipo es capaz de analizar 36 pruebas por hora, brindando 5.000 resultados de pacientes bajo un régimen de control de calidad. Es un equipo totalmente automatizado. Ella trae sus propios cartuchos. Entonces, más que todo está en poner la prueba, el resultado, la máquina lo tira a los 20 minutos y nada más analizar el resultado y ya, muy efectivo. Ya hemos tenido, ya hemos hecho la comparación con pacientes de, con resultados de PCR, comparados con monofluorescencia y tenemos unos muy buenos resultados. Este nuevo sistema compacto tiene la capacidad de almacenar seis canales de análisis en dos bahías, lo cual permite verificar seis diferentes pruebas simultáneamente. Su cartucho unificado, todo en uno, está listo para usarse en todos los tipos de muestras, de sangre completa, suero y plasma, brindando un resultado óptimo en el menor tiempo posible. Para La Patrulla les informó Jenny Cartagena. ¡Gracias!